Cuando te preguntas cuál es el día más bello, la respuesta está muy sencilla, hoy. Cuando preguntas cuál es la cosa más fácil, diría equivocarse. ¿Cuál es el mayor obstáculo? El miedo. ¿Y el mayor error? El abandono. ¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo. ¿Y la peor derrota? El desánimo. ¿Cuáles son los mejores profesores? Los niños. ¿Y la primera necesidad? Comunicarse. Cuando alguien te pregunte qué es lo que más te debe hacer feliz, tu respuesta debe ser ser útil a los demás. Y cuando te preguntan cuál es el mayor misterio, sin duda la respuesta es la muerte. ¿Cuál es el peor defecto? El mal humor. La persona más peligrosa, la que miente. El peor sentimiento, sin duda alguna, es el rencor. ¿Cuál es el mejor regalo? El perdón. Lo más imprescindible, el hogar. ¿Cuál es la ruta más rápida? El camino cierto. ¿Y la sensación más agradable? La paz interior. ¿Cuál es una protección efectiva? La sonrisa. ¿Y el mejor remedio? El optimismo. Cuando alguien te pregunte cuál es la fuerza más potente del mundo, tu respuesta debe ser la fe. Y las personas más necesarias, los padres. Y ante la pregunta, ¿cuál es la más bella de todas las cosas? Sin duda alguna responderás, el amor. ¿Cuál es la fuerza más rápida? El amor. ¿Cuál es la fuerza más rápida? El amor.